Mi gente, vamos con la última hora sobre Liam Payne y es que su cuerpo ya ha llegado a Londres y va a tener un funeral. Todavía faltan algunos días para el funeral, yo estoy flipando cómo ha ido todo de lento, pero vamos con una información del gordo y la flaca o más en concreto de Jordi Martín el paparazzi que ha estado en la vivienda en la cual residían y ya está a la venta, ya está en alquiler, creo que en alquiler realmente. Vamos a ver un poco la última hora. O sea, no esperaba que con tanta premura la novia la pusiera en alquiler. Entiendo, por supuesto, por lo que está pasando, que no querrá recuerdos de él. Yo, que se vete tú a saber que esa casa ya no quiere volver a entrar. O sea, me puedo entender perfectamente por lo que está pasando, pero no me esperaba que tan rápido tomara esa decisión. Bueno, por derechos de autor y a ver, lo que estoy haciendo es legal, reaccionar a un vídeo y tal. Pero para no estar una semana con el vídeo en amarillo, como entenderéis, pues ya está. Sin monetizar, pues lo tengo que poner así, el gordo y la flaca, a ver cuándo aprenden. Bueno, mi gente, vamos con la última hora y alquilan la casa de Liam Payne y esto lo hace la novia. One Direction, a su novia jamás se le volvió a ver en esta mansión. Increíble, increíble este hombre tan joven. En otras noticias también sobre Liam Payne, como todos saben, el cantante se encontraba en Argentina renovando su visa para regresar a Estados Unidos, donde se había mudado con su novia Kate Cassidy. Bueno, Jordi Martin, señores, viajó hasta Wellington, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, para investigar qué sucedió exactamente con la casa donde vivían el cantante y su novia hasta hace poco. Ya pusieron a la renta la casa donde vivió Liam Payne con su novia en la Florida, a casi un mes de su trágica muerte en Argentina. Señores, nos encontramos en el sur de la Florida, en Wellington, en frente a la casa de Liam Payne. Esta casa la adquirió Liam Payne con Kate, con su novia Kate, a finales de verano, para pasar largas temporadas. Es una de las zonas más exclusivas, con grandes medidas de seguridad. La casa rodeada de... ¡Guau, menudo caserón, eh! ...Palmeras está ubicada en un tranquilo y lujoso vecindario donde Liam alcanzó a pasar pocos, pero muy buenos momentos, junto a su novia Kate, como lo dejaban ver constantemente ambos en sus redes sociales. Como pueden ustedes comprobar, un silencio absoluto en esta calle es un sitio... Muy tranquilo. ...donde Liam Payne entendemos que quería pasar momentos con mucha privacidad. La mansión tiene un valor de 1.7 millones de dólares y cuenta con 5 dormitorios, 6 baños, una gran sala, piscina de agua salada, grandes jardines y una amplia cocina donde Liam preparaba de vez en cuando algún platillo. Después de la muerte del exintegrante One Direction, a su novia jamás se le volvió a ver en esta mansión. Si usted quiere, puede rentar la propiedad por 9.950 dólares al mes. Es decir, por casi... Por casi 10.000 dólares. Bueno, a cambio, un poco más que 9.000 euros al mes, podrías alquilarla. ¡Qué pasada! Ahí yo entiendo perfectamente a la novia, ¿eh? Que diga, mira, ahí pasábamos nuestro rato, me recuerda todo a él, quiero... O sea, le habrán aconsejado, quizás, pues bueno, que si lo pasa tan mal, pues que la alquile o que yo... Vete tú a saber, ¿no? Espectacular que encontró Jordi. Ya se sabe con veracidad que hay tres personas implicadas en la... Bueno, vamos con la última hora. Tres personas implicadas en la muerte de Liam Payne. ...del cantante. Bueno, como todos saben, señores, ayer y a 23 días de su muerte, por fin el cuerpo del cantante Liam Payne llegó al Reino Unido. Y en los próximos días se va a estar llevando a cabo su tan esperado funeral. Sí, pero mientras tanto, se lo dijimos aquí en El Gordo y La Flaca, en Argentina salieron a la luz nuevos detalles sobre este caso. Vamos ahora vía satélite a Buenos Aires con Santiago Esposato para que nos cuente más que está cubriendo la muerte. De este cantante, desde el principio, ya hay tres personas arretadas, como dijimos en el programa, incluyendo el que le dio las... La persona que estaba con él y una persona más... Los silencios es porque, por tema de que no haya problemas y pueda ser un vídeo para todo público, pues silencien algunas palabras. Además, él había tenido relación con aparentemente mujeres que eran... Antes... Mujeres de la calle, ha dicho. Que él nos explique. Hola. Buenas tardes a todos. Desde Buenos Aires nos encontramos en la puerta del hotel donde el 16 de octubre pasado Liam Payne encontró la muerte. Finalmente, su cuerpo pudo volver a Inglaterra, pero lejos de esclarecerse lo sucedido aquella fatídica tarde con el cantante, su trágico final sigue planteando interrogantes. Pero los invito a ver las últimas novedades del caso. En el día de ayer salió a la luz el informe toxicológico oficial que se le hizo al cuerpo sin vida de Liam Payne. Atentos con esto, ¿eh? Y sus resultados no coinciden con los informes preliminares que se... O sea, no coincide con los primeros informes. Yo estoy flipando. Y diréis, Enrique, es que ha pasado varios días y si se le ha hecho una segunda autopsia, pues claro, no da. Vamos a ver. Los forense tontos no son. Saben que en varios días, pues eso puede diluirse un poco. Pero si había, que es un ejemplo, ¿vale? Un porcentaje de no sé qué, varios días después, ellos entienden que sigue teniendo que haber un pequeño porcentaje de lo que se tomó. Si no hay nada de nada, es que los primeros informes toxicológicos no se hicieron bien. Se filtraron luego de la primera autopsia realizada al cantante y que descartan que haya sido... Lo que la justicia ha podido examinar a través de los exámenes histopatológicos es que consumió cocaína, que consumió un antidepresivo especialmente recetado, es decir, bajo receta. Sí, pero bueno, eso es un tratamiento que él tenía del antidepresivo que evidentemente es porque lo estaría pasando mal, porque uno no sabe gestionar un poco, yo qué sé, el dinero, la fama o cualquier problema y ya está, como cualquier persona, ¿no? De a pie. ...que había consumido alcohol, pero que no era cierto que hubiese consumido. O sea, nada de anfeta, nada de caína rosa, como se decía, simplemente que había mezclado el antidepresivo con alcohol, que evidentemente no está bien, pero no es para volverse loco y tirarse, o sea, y caerse inconsciente, como se ha dicho. Esto es lo extraño de todo esto. De efecto, lo que acá llamamos la cocaína rosa, el famoso... Eso que se dijo, trascendió, no era verdad. Él consumió una sustancia, consumió un antidepresivo y alcohol. Antidepresivo y alcohol. Con antidepresivo y alcohol, hombre, a no ser que te bebas siete botellas, ¿no? Es una forma de hablar, pero normalmente, más o menos, ¿estás de acuerdo o no? No sé, no sé, no sé cómo deciros, ¿no? Pero a lo que me refiero, eso de romper cosas, no sé qué, yo lo hubiera llevado más al extremo de los estupefacientes. Pero con el alcohol sí que es verdad que hay gente que se pone también muy mal, pero para inconscientemente te apoyas en la valla y te caes inconsciente, no sé, no sé, no me cuadra, ¿eh? El cálido de Liam Payne ya se encuentra en su natal Gran Bretaña, mientras aquí en Argentina continúan las investigaciones y ya se sabe con veracidad que hay tres personas implicadas en la muerte del cantante. La primera sería quien era su manager en la Argentina y las otras dos habrían sido empleados del hotel, quienes supuestamente fueron los que le facilitaron la duda. Respecto de las tres personas imputadas en la causa, hay un amigo que compartía con él la vida cotidiana en todos los lugares del mundo. A esa persona se lo imputa de abandono de persona seguida de... Abandono de persona, pero eso existe, tío. De verdad. Abandono de persona, vamos a ver. Una cosa es abandono de socorro, de no haberlo socorrido, de no haberlo... omisión de socorro, que se llama, ¿no? Una cosa es omisión de socorro y otra cosa es abandono de persona. Vamos a ver. Cada uno tiene su habitación, porque la habitación principal en la que estaba Liam Penn, hasta hace tres días, antes del fallecimiento, estuvo con su chica, con lo cual la habitación la había acogido para él y su chica. Él estaba en otra habitación. Si en ese momento él estaba mal, pues bueno, pues le estaba mal, ¿no? Y facilitación de estupefacientes. Respecto de los otros dos empleados del hotel, la conducta que se les imputa ya no es de abandono, entiendo, sino solamente la facilitación de estupefacientes. Estas son las tres personas que están imputadas. Ahora, cuando analizamos cuánto... Bueno, en el vídeo de ayer tenéis uno de los chicos que ha hablado, que lo conoció, un fanático, que al final, bueno, quedó con él en un par de ocasiones, y dice que a él no le pasó nada, que tomaron algo junto. O sea, el chico este fumó algo, que hay palabras que ya sabéis que no se puede decir. Y es verdad que Liam Penn estuvo tomando polvitos mágicos. Pero que bueno, que estaba bien, que estaba normal y ya, ¿no? Que le parecía todo muy extraño y en fin. Es el máximo de la pena puede llevar hasta 15 años de prisión. Hasta el momento... 15 años de prisión. El amigo por abandono de persona. O sea, yo eso no lo había visto en la vida. El amigo y manager del artista ya salió a defenderse y asegura que él nunca abandonó a Liam y que más bien se marchó de la habitación 40 minutos antes de que sucediera su trágica caída. Es que eso no es abandono, eso es. Están juntos como amigos. Uno está en una habitación, otro está en otra. O sea, mañana yo voy a un hotel con un amigo. Él está en su habitación con su chica. Su chica se va dos o tres días antes y yo estoy en la mía. Pasamos un rato juntos en la habitación viendo una película o lo que sea, o tomando lo que sea. Yo me voy a mi habitación y me culpan a mí de abandono de amigo. Pero esto, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Ya con el cuerpo de Liam en Inglaterra, los acusados esperan el juicio en libertad. Pero con la prohibición de salir del país. La investigación sigue calificada como muerte dudosa mientras el santuario permanece como testigo del amor de sus fans al cantante y que promete ser eterno. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, ¿no? No sé qué os ha parecido tanto la venta o el alquiler, mejor dicho, de la vivienda por parte de la novia porque, no sé, seguramente le infunda recuerdos. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.